Hola mis amores y bienvenido a otro videito. Vamos a empezar con este primer que es de NYX y esto lo que te va a ayudar es va a hidratar la piel porque vamos a usar todo esto que viene siendo mate que tiene otro primer. Entonces me va a hidratar muy bien la cara. Vamos a usar esta paleta de BH Cosmetics y voy a usar los colores, el gel en negro y luego voy a usar el gel cafecito que viene siendo en polvo. Y la manera que me pongo el primer de NYX es porque como me pongo muchas cosas así que son de mate, quiero que al menos aunque tenga la cara de mate me va a hidratar un poquito la cara y no se me van a marcar mucho de línea. Si ustedes tienen la cara grasosa esto es muy recomendable para ustedes que pueden usar productos que sean hidratantes y a la misma vez agarrar los productos que vayan haciendo los primers para poderse hacer la cara mate para que no sea muy sedosa la cara. Y bueno voy a usar este concealer que es de LA Colors en color S10 y esto me lo voy a aplicar hacia la ceja para poder corregir la ceja que no me salga muy muy gruesa. Después voy a usar el concealer de ELF y esto lo voy a usar con un pincelín que viene siendo la lengua de gato que todos muy bien lo saben. Y esto lo vamos a corregir con una esponjita muy muy chiquita para que todo esté fino. Después voy a usar mi paleta de Romantic Beauty y voy a usar este color y lo voy a colocar hacia el huesito de la ceja. Y ya después acabando voy a disfirmular, disfirmular, perdón, este color negro lo vamos a pesar primero a toquecitos. Ya después de hacer los toquecitos lo vamos a difuminar hacia arriba para que tenga como un tipo de hombre. Ya después de eso voy a colocar esta otra paleta de Cara Beauty y este lo voy a colocar en negro hacia la cuenca para que salga un poquito más oscuro del color. Y después para cortar el párparo voy a usar este producto de ELF otra vez y voy a usar esta brocha para que me ayude a cortar el párparo. Ya después de cortar la cuenca voy a ir con este otro color que es de Colourpop y para que sea un poquito más blanco lo vamos a colocar hacia todo el párparo. Después voy a colocar este a los colores de neones que es del rosita y este color está muy hermoso. Y quería primero estaba poniendo, quería ponerlo todo el maquillaje negro y luego labios negros. Pero ya que mire este rosita dije bueno pues vamos a poner un poquito de color. Y este color también es muy importante a ponerlo a toquecitos. Y estas pestañas también de Nubula Lashes que es de 9.15. Y vamos a poner este delineador blanco que es también de Methron. Y estas son pinturas para el cuerpo también. Esta no se te va a correr, no se te va a quebrar ni nada. Por eso me gusta usar este color. Y como les estaba diciendo cuando son colores muy chillantes o muy brillantes prefiero recomendarles a ustedes unas pestañas así de estas para que se miren el trabajo que ustedes hicieron y que no se tape mucho el trabajo. Ahora voy a usar este color negro abajo de la línea de los ojos. Ya después de colocarlo primero con el pincel, ahora voy a ir con una brocha más deladita y lo vamos a difuminar. Ya después de eso para que el color no se me corra ni nada, voy a usar este color negro de Jaclyn Hill. Y después voy a usar esta paleta de Annette 69 y voy a usar el color rosita para que me brille un poquito. Ahora este maquillaje lo agarré en la tienda de Lora como 4 dólares y sé que ahorita está un poquito más clarito, pero ya después se empieza a oxidar el color. Este color me gustó mucho y como me lo puse con esta brocha es muy importante cuando son líquidos a ponérselos con la brocha y ya después irlos a desfuminando un poquito. Y ya después vas a utilizar otro tipo de esponja que viene siendo este de Tati Beauty. Y esto no sé por qué, pero me sorprendí bastante porque los poros se me borraron y dije wow, estaba muy sorprendida de esta esponjita y cómo funciona y funciona bastante bueno. Ahora vamos a usar este color de makeup y lo vamos a poner hacia las ojeras que vamos a esconderlas un poquito las ojeras. Y esto lo vamos a poner con esta esponjita también a toquecitos. Ya después de eso vamos a usar el contorno que es de Wet n Wild. Y esto, me encanta esto los de geles porque te ayuda a disfuminar mucho bien los colores. Y este es otro tip también que te puedo dar hacia abajo de la, no sé qué parte es, pero yo digo como abajito del cuello o como sea. Empiezas a disfuminar esta parte de aquí y vas a mirar que te va a dar adelgazar esta parte, te va a ser un poquito más fina. Y desde que lo he estado haciendo me ha gustado como me gusta este paso. Ahora en esta parte me quise hacer un poquito más oscuro el contorno, solo fui con otro coat y me lo apliqué. Ahora vamos a usar este polvo de Airspun y esto te va a sellar todo el maquillaje para que no se te caiga y no se te ocurra. Y ya después de eso vamos a hacerle una línea hacia el contorno también para que te da un poquito más fino. Y esta parte que hago yo, que me hago para atrás la cabeza, es para que no me caiga nada de polvo en las pestañas. Y después de eso vamos a usar un polvo un poquito más oscuro para ponerlo en el contorno. Vamos a usar este color rosita y ya de todo lo que esté, vamos a disfuminar con una brocha muy gordita para que todo se ensaye y se mire bonito. Entonces vamos a usar este de Wet n Wild y para que se me haga un poquito más el highlight resaltado vamos a usar este. Ya por primer paso voy a usar mi spray de Heart Candy, voy a ir con un lápiz, un rosita para que me dé el color del párpado y esté igual. Ahora vamos a usar este otro color que viene siendo de NYX y este también lo vamos a aplicar hacia los labios. Y bueno mis amores me voy a poner este collar para que se miren más bonito. Espero que les haya gustado, me da mucho gusto que les haya gustado el otro. No se les olvide a suscribirse a mi página, denle un like y están bienvenidos a compartirlo. Y los miro hasta la otra. Bye! Bye!